buenas a ver si voy a ver si se escucha ahora a ver si funciona bien esto vamos a ver si se me escucha vale parece que veo que si se escucha yo creo que ya vamos a configurar lo mejor que podamos esto un momentito un pelín más de esto a ver ahora si entra alguien o lo que sea pues que me lo diga que me avise a ver a ver si se escucha más o menos bien a ver que tal buenas ¿se oye? si, si se oye ¿se oye? perfecto a ver bueno, muchas gracias Retropapi muchas gracias por esa raid yo la verdad es que no tengo mucha idea del tema este como va y nada vamos aquí a hacer un directillo así un ratito para actualizar algunos fichajes de de fútbol que están sucediendo estos días en la vida real y lo voy a actualizar en el FIFA a ver que tal no sé si a la gente que entre le vaya a interesar el tema del fútbol y tal pero bueno si os gusta o lo que sea y queréis opinar hacer preguntas y tal de temas así que que estamos haciendo en el directo de fútbol los fichajes y cosas de esas pues nada estáis aquí en vuestra casa para poder preguntar lo que queráis un saludo a todos desde luego y muchas gracias a los que os pasáis por aquí y sobre todo a Retropapi muchas gracias compadre bueno pues vamos a ver lo que iba a hacer el pequeño directo este sobre los fichajes los últimos fichajes del fútbol para actualizar las plantillas de FIFA y nada pues estamos aquí en el en el menú principal del FIFA 21 para actualizar nos tenemos que ir a la pestaña personalizar editar equipo y traspaso de club yo lo dije antes pero como no no había audio y tal pues lo he tenido que empezar otra vez ahora y lo digo tengo puesto como como equipo favorito del Real Madrid porque yo soy del Real Madrid evidentemente el que quiera pondrá su equipo en en su juego lógicamente así que nada vamos a ver yo creo que voy a empezar por los los nuevos fichajes y ventas en un principio de los cuatro primeros de la liga española que serían serían el Atlético de Madrid el Real Madrid el Barcelona y creo que el Sevilla creo que quedó cuarto un momento que lo voy a mirar sí efectivamente así que en un principio vamos a hacer de eso y luego en la página de donde yo me voy a donde yo me voy a basar donde yo voy a ver los fichajes o sea la fuente donde yo cojo la información es la página de transfermark.es que la gente que le gusta el fútbol sabe que es una página muy conocida de fichajes así que nada vamos a primero a ver los equipos esos que he dicho los cuatro primeros equipos españoles y luego continuaremos con un último fichaje de la página de transfermark que serán de cualquier liga a ver bueno pues vamos a empezar por el Real Madrid que aunque no gano la liga pero como lo tengo puesto ya aquí es el es mi equipo lo tengo puesto aquí pues empezaremos por él vamos a ver la plantilla del Real Madrid que tengo aquí de momento en los juegos aquí están los porteros Lucas Cañizares que es el hijo de Santiago Cañizares el grandísimo portero sobre todo del Valencia y de la sección española Diego Altuve Andrey Luning Tibú Curtois defensa derecho Sergio Santos que es cantero del Madrid Odriozola Carvajal centrales Víctor Chus que también es cantero del Madrid Vallejo que que jugó la temporada puede pasar en el Granada pero parece que el Madrid lo recupera aunque la verdad es que yo si mandara algo en la directiva del Madrid pues no lo hubiese recuperado porque es un defensa que no me gusta para el Real Madrid Nacho Fernández que hizo un temporadón el año pasado Eder Militao que hizo otro temporadón aquí he metido ya el fichaje de David Álava que no sé si se llevará al final el número 27 que ya me parece en Alemania o cambiará de dorsal y a lo mejor coge el número 4 que tenía Sergio Ramos Rafa Barán que parece ser que puede acabar traspasado a un equipo inglés Miguel Gutiérrez que es un chaval joven de la cantera que ya debutó en la última jornada me parece en el Real Madrid con Zidane y que no viene en el juego por lo menos yo es que no he actualizado las plantillas por internet desde el juego entonces yo creo que no viene y he mirado a un a una persona en YouTube que le he visto la cara que la ha creado bastante bien y de ahí lo he cogido para que sepáis quién es pues en YouTube su canal se llama Chasing Celebrity de ahí he cogido las caras de Miguel Gutiérrez y de Antonio Blanco otro canterón del Real Madrid que debutó bueno jugó bastantes partidos a final de temporada pasada bueno continuamos aquí también de lateral izquierdo Fernand Mendy el francés lateral izquierdo Marcelo otro que yo quiero que se vaya al Real Madrid creo que su momento ya pasó hace tiempo aquí hay un Antonio Blanco que es el chaval canterón del Real Madrid que lo he tenido que crear gracias a esta persona Chasing Celebrity de YouTube luego está Casemiro que todo el mundo lo conocerá Taquefusa que no sé qué hará el Real Madrid con él si lo cederán me imagino Gareth Bale que vuelve de la cesión en Inglaterra Dani Ceballos que seguramente lo cederán el pajarito Valverde Luka Modric Toni Kroos Hugo Vallejo que bueno es canterá también está en el Castilla Brahim que dicen que podría volver a ceder el Real Madrid al Miran aquí hay un canterano más japonés del Real Madrid Sergio Arriba que es un canterano que ya debutó el año pasado con el Real Madrid que seguramente este año también pueda tener oportunidades Martin Odegaard que vuelve al Real Madrid después de andar cediéndolo en varios equipos el último año en el Arsenal de Inglaterra Isco a ver si a ver si se puede deshacer del Real Madrid se rumorea que puede ir al Milán que está interesado en él Benzema Marvin que es un canterano Rodrigo Lucas Vázquez que la verdad es que no me gusta ni un pelo yo no lo hubiese renovado lo tienen aquí por experiencia por invadencia y tal pero a mí la verdad es que un jugador que no me parece que tenga el nivel del Real Madrid Mariano otro que seguramente acabará fuera Lucas Jovic no sé qué harán con él Vinicius Asensio Hazard algunos de aquí también los vendería yo pero bueno vamos a ver en la página de transformar las altas que vienen para el Real Madrid David Álava que ya le tengo puesto Jesús Vallejo también Dani Ceballos también creo aquí luego los dorsales cambiarán porque evidentemente Ceballos no va a llevar el número de Sergio Ramos Lucas Modre Martín Odegaard también Brahim Díaz también Gareth Bale también Cubo también Jovic también yo creo que tengo al equipo prácticamente bien lo que vamos aquí a una pestaña la página de transformar fichajes de la siguiente temporada no, no este ya es que ya lo tienen puesta como esta temporada de la verdad a partir de ya de julio tienen puesta ya como esta temporada entonces vamos a ver los fichajes de la actual temporada a ver altas y bajas vamos a ver vale aquí temporada 21-22 que es la nueva temporada que se viene a ver si queréis preguntar algo preguntadlo que yo dentro de mis posibilidades lo que yo sepa os contestaré o dentro de de mi gusto a ver vale altas David Alaba Gareth Bale Takefusa Cubo Martin Odegaard Jesús Vallejo Dani Ceballo Braindia y Luca Llobe bueno yo creo que están todos ellos aquí en el Real Madrid si y bajas a ver bajas Sergio Ramos la única baja es la de Sergio Ramos Sergio Ramos que le tienen puesto ahora sin equipo pero vamos está está cantadísimo donde va a jugar Sergio Ramos que va a ser el Paris Saint Germain y como está bastante cantado yo no sé si lo habré puesto en el Paris Saint Germain a Sergio Ramos o lo tengo como agente libre no pues no está aquí de todos modos le ponemos fácil fácil y rápidamente agentes libres aquí está Sergio Ramos le vamos a poner donde va a jugar la próxima temporada que es en el Paris Saint Germain ahí está Sergio Ramos un nuevo fichaje del Paris Saint Germain que yo creo que se anunciará mañana o por ahí ese fichaje bueno vamos a seguir bueno el Real Madrid parece que ya está todo vamos a ir al Atlético de Madrid que es el que es el actual campeón de liga a ver que trae bueno temporada 21-22 el Atlético de Madrid aquí Atlético de Madrid vamos a ver la plantilla que tiene aquí deporteos Diego Conde Miguel San Román Ivo Gervich Axel Werner Jan Oblak de Dejes a Derecho Ricard Versálico Sergio Arias Trippier Centrales Álvaro García Francisco Montero Nahuen Pérez Mario Hermoso Savic José María Jiménez Felipe Naterales Izquierdo Manu Sánchez Renan Lodi Mediocampista a la derecha Riquelme Rodrigo Riquelme Correa Ángel Correa Mediocentro Ismael Condovia Héctor Herrera Marco Llorente Saúl Coque de Campistas por la izquierda Víctor Víctor Mollejo Vitolo que me parece que lo han cedido hoy al Getafe me tengo que cercerar y le haremos el fichaje Tomás Le Mar Denis Carrasco y de delantero Joao Félix Darío Coveda Ibrahim Diabaté Sergio Camello Iván Sapongich Nicolás Ibáñez y Luis Suárez esos son los como tengo yo ahora mismo al Atlético de Madrid vamos a ver vamos a ver realmente como como está la plantilla del Atlético de Madrid a ver se aparecen Jan Oblak Gerbic y Diego Conde ya de momento Diego Conde vuelve Nahuel Pérez vuelve Manu Sánchez vuelve Sergio Ara vuelve que eso creo que lo tenemos ya 6 perfecto por aquí por aquí Pablo es un jugador es un jugador que tampoco viene en el juego que lo cree también yo ahora me acuerdo de quien de yo tuve pero vamos a ver viene del Fluminense Fluminense aquí está Marcos Pablo y lo vamos a fechar para el Atlético de Madrid ahí vemos Marcos Pablo ahí está bueno vamos a ver vamos a ponernos la pestaña de fichaje de la temporada actual para ver dónde a dónde han ido algunos jugadores porque aquí hay gente que vuelve de sesión como Montero Manu Sánchez Mollejo Werner y Baño bueno tal hay bastantes que vuelven de sesión pero algunos seguramente o lo habrán rescindido o lo habrán dejado libre ir a otro equipo y aquí nos vamos a enterar en esta pestaña vamos a ver las altas las tenemos todas perfecto y ahora vamos con las bajas Nicolás Nicolás Ibáñez que es delantero nos vamos al Atlético de Madrid aquí está Nicolás Ibáñez delantero argentino 26 años bueno ya tendrá sí, sí he tenido 26 años todavía y lo han vendido por 3 millones de euros al Pachuca mexicano así que buscamos al Pachuca aquí está Nicolás Ibáñez lo traspasamos al Pachuca seguimos Darío Poveda otro delantero que yo creo que estuvo cedido si no mal recuerdo sí es justamente la Getafe y al final va a acabar su contrato en Atlético de Madrid y se van a fichar como agente libre con el Getafe buscamos al Getafe ahí tiene a Darío Poveda el equipo que entrenará Michel esta temporada vamos a ver seguimos Vitolo al final lo pone aquí sí exactamente Vitolo que va a ser cedido esta temporada al Getafe a ver qué tal lo hace allí en el Getafe porque yo creo el Atlético de Madrid esta temporada no se le ha dado muchas oportunidades no habrá jugado apenas Vitolo y en el Getafe seguramente con Michel va a tener mucho protagonismo ahí está Axel Werner portero que parece que ha acabado el contrato y lo han dejado ir libre ahora mismo está sin equipo Axel Werner Lucas Torreira que vuelve a Arsenal pero creo que yo creo que ya le habré mandado a Arsenal porque no me parece por aquí yo creo que sí creo que ya vamos a mirar el Arsenal Arsenal aquí está Lucas Torreira ya le hemos mandado ahí y Musa Dembélé en el Olympique de Lyon que ha vuelto de cesión del Atlético de Madrid aquí está Musa Dembélé o sea que yo creo que más o menos el Atlético de Madrid ahora mismo estaría así como lo hemos dejado ahí San Román en Miguel en Román que no sé yo no sé si me salía en la plantilla este jugador o a lo mejor estar en el filial tiene 23 años vamos a buscarlo a ver si ha ido a algún otro equipo nada está en el Atlético de Madrid así que le dejamos ahí en el Atlético de Madrid bueno pues nada aquí creo yo que de momento en la plantilla seguramente habrá muchas novedades porque cuando se vayan sucediendo los fichajes las ventas y todo eso pues al final esto cambiará todavía queda mucho hasta me parece el final de agosto que es cuando se cierra el plazo de fichajes entonces pues nada con el Atlético de momento ya hemos acabado vamos a continuar con el que quedó tercero el Fútbol Club Barcelona aquí está Barcelona que está teniendo problemas bastante serios para para fichar a Messi porque aunque no lo parezca aunque parezca un poco ridículo y raro Messi ahora mismo no pertenece al Barcelona es agente libre no sé si lo van reflejado aquí creo que sí creo que no aparece en el transfer mag en la página de transformar como agente libre no sé si lo conseguirá porque es un problema bastante gordo el que tiene el Barcelona con el tema del fair play financiero se tiene que deshacer de fichas muy altas que ha sobrepagado todos estos años así que no sé yo si si podrán completar la nueva contratación que suene raro de Messi de momento lo ponemos en agentes libres a Lionel Messi agente libre increíble bueno vamos a ver el Barcelona a ver qué es lo que podemos hacer aquí qué es lo que se han traído nuevos jugadores y bueno tienen puesta aquí también algunos jugadores talerick García Emerson un nuevo fichaje Agüero y Depay y todo eso pero de momento todavía no los podrían inscribir la verdad en para la liga vamos a ver el equipo portero Iñaki Peña Neto Ter Stegen defensa Wage Serguiño Des Emerson el del Betis Sergio Roberto Centrales Oscar Mingueza Araujo Eric García el que viene del City Todivoke creo que este lo han vendido un Titi que se quieren deshacer de él y no pueden no son capaces Lenglet Piqué este creo que estaba cedido Akiem Junior Firpo que parece ser que puede ir rumbo a la Premier League Jordi Alba Oriol Busquets Sergi Busquets Elias Moriba el joven canterano tan prometedor del Barça Monchu que este venía de esta país cedido Mateo Fernández que creo que la ha rescindido de todo modo ahora lo veremos todo Aleñar Ricky Puig Frenkie de Jong Miralem Pjanic Pedri Mateus Pereira otro que seguramente lo echarán Coutinho ya metió aquí a Depay Trincao Dembélé Joaquín Ceballos que este estaría en el filial seguramente Rey Manás también está en el filial Martin Brayway que está haciendo una gran Eurocopa con Dinamarca Antoine Griezmann Sergio Agüero Conrad de la Fuente Norteamericano Hiroki Aves Tienen más ahí Ansu Fati bueno vamos a ver los jugadores que que han llegado los tengo yo aquí Mephi de Spire Kun Agüero Emerson y Eric García ahora vamos a ver los en la pestaña esta de fichajes de la temporada actual donde vienen las altas y las bajas vamos a ver aquí estamos las altas bueno las que ya hemos dicho Emerson Royale Mephi de Spice Sergio Agüero Eric García Juan Miranda llegó volvió del préstamo pero se han vendido el Betis Carlos Aleñá no sé si Aleñá le tengo por estar aquí sí aquí sí estuvo en el Getafe y Todiboke pero creo que Todiboke creo que lo han vendido en Niza me parece y aquí están efectivamente las bajas los jugadores ya que han vendido cedido lo que sea bueno vamos a empezar Todiboke el defensa francés lo han vendido por 8 millones y medio al Niza de la primera división de Francia aquí está donde creo que ya estaba cedido sí efectivamente estaba cedido ahí van mirando al Betis que ya lo tengo hecho el fichaje ese trincao lo han cedido al Wolverhampton y por inglés de la premier Francisco trincao joven promesa portuguesa que parece que tenía buenos detalles al principio pero no no acabo de despuntar en el Barça de momento de momento y lo han cedido al Bols de la premier Messi sin equipo de momento claro y Mateus Fernández que lo han rescindido pero tengo que hacer una cosilla para poder porque aquí es que agentes libres está lleno esto de los agentes libres está llenísimo hay muchos jugadores sin equipo voy a algunos lo vamos a meter aquí que tiene una que la liga la liga brasileña viene con los jugadores con nombres falsos así que metemos aquí a los peores jugadores para hacernos huecos en en agentes libres para poder meter ahí a agentes libres si vamos unos pocos ya de momento vamos bien bueno puede ser que el directo esté resultando aburrido que lo vamos a hacer la verdad es que no tengo experiencia ni nada y estoy haciendo un tema de fútbol que no a todo el mundo le gusta y tal entonces pues vamos a ver Barcelona Juego el club Barcelona bien ordenamos y el jugador que habían rescindido contrato era Mateus Fernández jugador brasileño que dura muy poquito en el Barcelona y no le han dado pena oportunidades un fichaje bastante extraño la verdad yo creo que ya de momento de momento bueno vamos a ver a otros otros canteranos así otros jugadores jóvenes aquí que vienen si es que siguen aunque sean el equipo filial Mateus Pereira Mateus Pereira Mateus Pereira si este chaval sigue en el Barcelona B puesto que no viene el Barcelona B lo dejamos en el Barça ese sí lo dejamos ahí ceballos este a ver Joaquín Ceballos Joaquín Ceballos estaba cedido estaba cedido el Barcelona B y regresa su equipo que es el el Girona o el Girona bueno pues lo mandamos al equipo al que pertenece el Girona que no fue capaz de ascender ahí está y ascendió el Rayo Vallecano a ver Reyn Manag a ver si vamos a mirar el Tomo Omeral en el Barcelona B a ver si ahora hay algunos que no este es que el Rayo Vallecano este está en el Barcelona B pero no sé si sigue vamos a mirarlo vamos a mirar unos pocos jugadores a ver oca directamente Barcelona B aquí 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 vamos a abrir la otra pestaña vista general para ver como que va quedando el equipo a ver algunos jugadores bueno aquí ya vemos que sigue porque está ahí en el Barça B que retornó de la Almería cedió Monchu también en el Barça B el Ray Manag sigue en el Barça B por lo que se ve y lo que ya ve también y aquí Peña también con lo de la fuente uno de los que se ha ido y lo vamos a ver aquí con lo de la fuente se ha ido el norteamericano al Olympique de Marsella pues nada lo mandamos al Olympique de Marsella que juega en la Ligue 1 de Francia la primera división francesa con lo de la fuente Olympique de Marsella ok bien vamos a seguir a ver vale vale si Oriol busqué me parece otro otro que este está sin equipo se ha quedado sin equipo con lo cual lo vamos a colocar en agentes libres ahí está quien me sigue Barcelona ve este hombre no se donde no se aquí vamos a mirarlo a ver dónde está este hombre está en el primer equipo me habré fijado yo bien ah sí claro está aquí lo que está lesionado rotura de tendón rotuliano el 13 de septiembre bueno este jugador no se caerán con él es muy joven pero tiene sobrepoblado el lateral derecho el Barcelona y no sé que habrá que harán con él vamos a ver a ver el español a ver si hay un jugador el español que lo habría fichado el Barcelona a ver el español que es uno de los equipos que subía a primera Ferran no sé si vendrá aquí me da a mí que no yo creo que no no yo creo que no nada pero tampoco es muy importante hay otro jugador que estaba aquí cedido por el Barcelona regresó y luego lo han vendido al Hamburgo Ludovic Reis a ver si aparece estaba en la tercera división alemana en el Osnabrück Osnabrück este equipo yo creo que habrá escendido mira aquí debía estar aquí a ver si no encuentran aquí aquí está Ludovic Reis que pertenecía al Barcelona estaba haciendo aquí y lo han vendido al van a coste cero habrá acabado su contrato al Hamburgo ahí está Hamburgo creo que ya la plantilla del Barcelona más o menos queda actualizada a lo que es el día de hoy vamos a echar para atrás empezamos vamos para izquierda Barcelona aquí yo creo que si de momento es lo que tiene el Barcelona aunque se irán confirmando bajas porque tienen que salir muchos jugadores ya repito por el tema de de Messi de fichar de nuevo a Messi así que pero de momento así está el Barcelona vamos a ver vamos ahora con el Sevilla Fútbol Club no sé si habrá por aquí algún sevillista o no pero bueno vamos ahora con el equipo andaluz Sevilla vamos a ver la plantilla que tengo ya el juego en Sevilla lo desactualizado que está a ver porteros Alfonso Pastor que será un canterano Javi Díaz me imagino que también Juan Soriano Juan Soriano ahí está Yacin Bonum que ha hecho una buena temporada yo creo el marroquí y ya ha puesto aquí el fichaje del portero de Leibar Dimitrovic el portero serbio creo sí exactamente mortero serbio lateral derecho Pozo Jesús Navas centrales Falcón Elisa Falcón Berrocal Rekic Nañiñón no sé cómo se pronunciará francés Xergi Gómez Koundé Diego Carlos centrales lateral izquierdo Pablo Pérez Marcos Sacuña centrocampista Amadur Gudel Fernando Zarzana Antone Zarzana canterano Aleix Vidak que creo que creo que le recibieron el contrato no estoy seguro Oliver Torres John Jordan Rakitic Brian Hill que hizo una gran temporada creo que en el Eibar estuvo cedido Oscar el ex jugador del Madrid el Papo Gómez Suso Ocampos El Nesiri Munir Luke De Jong Rony López y Osama Idrissi vamos a ver vamos a ver los que ha fichado el Sevilla el Sevilla vamos a ver que ha fichado el Sevilla de momento porque estoy un poco perdido con el tema de los fichajes en algunos equipos bueno Dimitrovich y Juan Barocal vuelve del Mirandés creo que le tenemos sí Alejandro Pozo vuelve del Eibar Ibrahim Amadou vuelve del Angers aunque quizás pueda salir que más Brian Hill Usama Idrissi Ronnie López bueno aquí están más o menos los que estaban y ahora vamos a ver porque el fichaje es excepto Dimitrovich me parece a mí que poco o nada ha fichado Sevilla pero vamos a ver aquí en la otra pestaña las altas son estas tal un momento porque seguro que habrán rescindido algún 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 contrato y tal bueno vamos a ver los que vuelven de cesión vale bueno aquí vemos las bajas Guillerme Araña que estuvo cedido en el Atlético Mineiro pues lo han acabado vendiendo por dos millones y medio Sevilla Franco El Mudo Vázquez que creo que ya no aparece aquí creo que ya lo pondría allí lo han vendido bueno lo han dejado que termine su contrato se va como agente libre al Parma de la Liga Italiana vamos a ver el palo a ver si estáis aquí a ver si estás aquí no le veo no le veo no le veo no te veo Franco Vázquez medio campista no le veo a lo mejor a lo mejor lo habré puesto en agentes libres vamos a buscar agentes libres vamos a ver aquí mira aquí está Franco Vázquez El Mudo Vázquez me había puesto en agente libre pues al Parma aquí como solo viene la primera edición de Italia pues va a tener la suerte de seguir jugando en la serie ahí vemos al Franco el Mudo Vázquez ahí a su nuevo equipo el Parma seguimos este truquillo lo hago para llegar antes Sevilla otro jugador que es el Márcheres Juan Soriano creo Juan Soriano sí exactamente al Tenerife al Club Deportivo Tenerife segunda división ahí está el Tete el Club Deportivo Tenerife Juan Soriano seguimos Sergio Escudero como agente libre creo que ya no lo tengo aquí porque le pondría como agente libre Tomás Backlick el portero checo que por cierto ha hecho una gran Eurocopa y que no tiene equipo de momento pero seguro que encuentra algún equipo porque es un portero interesante a lo mejor para un equipo medio puede ser titular para un equipo grande incluso podría ser suplente a ver Salón Solara no sé si vendrá aquí no yo creo que no y Aleix Vidal Aleix Vidal a ver donde estás Aleix Vidal aquí que también es agente libre en el momento parece ser que esos son las altas y las bajas del Sevilla vamos a mirar el filial a ver si se queda algún jugador Sevilla Atlético a ver de estos jóvenes aquí vamos a ver aquí lo podemos ver aquí está el Fosso Pastor que sigue en el filial de Sevilla perfecto entonces este no se mueve de aquí aquí está Javi Díaz que no sé si se queda en el seguramente como tercer portero ¿no? sí como tercer portero efectivamente en Sevilla más jugadores jóvenes bueno Eliseo Falcón Eliseo Falcón a ver si es que está en el primer equipo con D de Ovalo no en Sevilla Atlético no parece que no está parece que seguramente habrá ido por equipo anda mira está en la segunda división federativa o sea que se fue libre del de Sevilla así que este lo metemos en agentes libres de Rocala volvió de cesión este también Sergio Gómez sí perfecto Pablo Pérez este sí está en el Sevilla Atlético o sea que sigue Zarzana a ver Antonio Zarzana sí también en Sevilla Atlético bien y bueno estos ya son todos los que están allí en el equipo no hay ningún jugador más así que en Sevilla ya está de momento lo más actualizado que se puede de momento bueno pues vamos ahora vamos a coger vamos a coger y vamos a mirar los fichajes que ven en portada de aquí de última hora en la página de Transfermark a ver el MVP de Liga Mexicana desembarca en España Macías llegó a cedida al Getafe vale vamos a ver por aquí Celta de Vivo firma a Cervi del Benfica la cesión de Vitolo lo pone aquí trincado al Borba el Hanto también Dimitro y a Sevilla también bien vamos bueno vamos a acentrar aquí el gestor oficial es el único accesión del mexicano de las chivas de Guadalajara José Juan Macías que es delantero joven delantero 21 años pone aquí o sea una accesión con opción de compra bueno pues vamos a ficharle para para el Getafe de Mitchell a ver qué tal futbolista a ver que tendrá una media bajita creo yo pero vamos a ver qué tal Guadalajara pues mira tiene un 75 de media José Juan Macías luego delantero tiene el Getafe el mexicano los deportistas mexicanos la verdad que son muy muy peleones no se vienen nunca así que esa sangre peleona viene a Getafe genial vamos a seguir con el Celta de Vigo que firma a Servi del Benfica Franco Servi vale fichaje del Benfica Benfica de Portugal vamos a ver aquí está el Benfica dónde estás amigo aquí está Franco Servi es un mediocampista izquierdo zurdo tiene clase y regalador bueno pues seguro que le viene bien al Celta de Vigo puede ayudar ahí en esa zona a Lago Apas vamos a ver Celta ahí está Servi al Celta de Vigo vamos seguimos a ver si viene algo por aquí en primera plana lo de Víctor lo de las trincadas Dimitrovich nada Macías Marcos Paulo que ya lo puse en el Atlético de Madrid vale de momento es lo que es vamos a ver aquí te pone también en una pestañita fichajes de última hora este como la liga brasileña viene falsa pues no no puedo ni mirar uno de Langers lois tioni a estrella roja pero si sigue ahí el jugador este pues se va a quedar porque es una cesión se va a quedar aquí porque no viene el estrella roja es una cesión Riyadh 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 desde el Udinese al Brescia Calcio Riyadh Udinese en Italia vamos a ver si está aquí aquí no viene con tanta cesión y tanta vamos a mirar donde estaba este hombre para ponerlo en su lado equipo actual Riyadh Bajic a ver no pues si estaban en Laskoli no le puedo buscar porque es que no va a venir el juego porque no viene la segunda división de de Italia yo creo que de Laskoli volvió al Udinese el 30 de junio así que este jugador seguro que no viene un modo lo vamos a buscar pero me da a mi que no va a venir no vamos a buscar de otra manera pero me da a que no me da a que no no ante Valle no no se lo es no se si se lo hagan algunos comillas pero no no es bueno pues este no lo puedo hacer porque no viene Bruno Martins Indy el jugador el fichaje del az al mar pero estaba ya en el az al mar o sea que que se queda se queda martes ahí estamos no sé si haciendo esto se puede romper si estaba accedido y tal y se queda como ya traspasado no sé pero bueno yo por si acaso lo hago vamos a seguir Max Emil Matzen a ver este chico un fichaje de la labrea de Praga y viene de las links de Austria a ver las links aquí yo creo que será este Max Emil Matzen jugador danés de veinticuco años bueno ya navidad real tiene veintitrés ya lo ha cumplido y se va a la vía de Praga aquí está a la slavia de Praga ok ahí tenemos otro otro fichaje a ver aquí es una noticia el ex del city ataca del bursalburgo en un fichaje que rompe los récords padson daca bueno padson daca del salzburgo al leyes hacer cítica a ver si lo vemos aquí repulsar aquí está aquí está el delantero padson daca al leyes estar para la premia bueno de momento nos vamos ahí ya a la pestaña donde yo suelo mirar los fichajes que son nuevos fichajes y vamos a hacer unas cuantas pestañas que vienen no sé si son 10 las que vienen no sé si éramos las 10 o unas pocas así que vamos a seguir vamos a seguir aquí con la actualización de fichaje en el fifa 21 bueno empezamos aquí últimos fichajes bueno aquí está el extremo izquierdo martin samuelsen que va del hall city al haigesson de noruega a ver si vienen ahí porque ya sabemos que hay cesiones historias de esas vuelven de cesión y puede ser que tardemos más en encontrarlo aquí está el hall city martin samuelsen a ver si lo vemos por aquí pues no lo veo no lo veo vamos a buscarlo por nombre para quien quiera hacer este tipo de cosas lo puede conectar a la playstation un teclado y puede escribir los nombres para ir más rápido si quiere martin samuelsen yo me imagino que será este este chico viene como delantero centro es alto también puede ser extremo y tal martin samuelsen se va al high sun de su país a ver si aquí está fk high sun continua bueno vaya aquí el de estos de ecuador pues no porque no se pueden hacer en el fifa ataru eshaka del casiva rey sol al urawa red esto es en japón casi igual rey son medio centro mensivo a ver si viene eshaka creo que es este ataru eshaka si exactamente es y se va al urawa red urawa diamones pues muy bien fichaje actualizado bueno de la liana no se puede hacer nada del dion y este ya dion y no lo pudimos hacer porque lo estoy alejando está en el juego lo de vallis tampoco martin indice más también vamos aquí este michael trapnik del esparta de praga el resto del mundo esparta de praga medio centro ahí está aquí está michael trapnik su destino es el casimpasa de turquía está el casimpasa de turquía primera división de turquía que la superliga bueno seguimos lo de macia y aljetaje ya vale loik va de del lance al ranz la francesa el equipo donde de donde es canterán y donde se formó de joven rafael varán ahí está loik va de joven de 20 años una joven promesa que se llama el ranz el equipo de cama venga ahí lo tienen river plate santos borré rafael santos borré se va adentro de frankfurt argentina este es el river plate porque no viene con nombre real no sé por qué viene la paz pero bueno para santos borré al eintracht de frankfurt será un boda juego macho porque no eintracht de frankfurt ahora sale como si fuera dos pero sale de no hay de santos borré vamos a mirarlo por curiosidad me sale como dos vamos a amarrar pero bueno a ver sonar dickman del glen glen clare birligi al con y a sport vamos a ver los nombres de los equipos turcos son la leche para pronunciarlo tremendo a ver si viene este aquí este creo que sonar dickman se va al con y es por con sport la verdad es que estos fichajes son un poquillo aburridos porque lo que quiere ver a lo mejor la gente lo que mola es ver fichajes así más más buenos más top pero bueno si queremos tener actualizar el juego y o no 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 for s no 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 bien sería cedible sería accedido al como de la serie b pero serie b no viene dino ars lana y del gante algo tepe bueno pues vamos allá bélgica el gante, este es el gante, el central, aquí está, Dino Arslanagic, y se va al Goftepede, Turquía, ahí está, perfecto, con el ramallo del Gerona al Osasuna, ahí está, por 600.000 euros, Rafa Galvez del Castellón al Albacete, aunque estos equipos habrían descendido, en Primera División Federación, pero bueno, en este FIFA viene solo hasta la segunda, yo sé que me gustaría a mí que en próximos FIFA metieran 3 o 4 divisiones en la Lía Española, y no solo Primera y Segunda, solo, pero bueno. Castellón, ¿dónde estás, Castellón? Aquí, Rafa Galvez, aquí está, central, aunque aquí viene de mediocentro, bueno, también puedo jugar mediocentro, por aquí. Rafa Galvez al Albacete, Balompea. A ver, Valentín Coyocaru del Farul al Dnipro, el Dnipro no viene, pero el equipo rumano es, no sé si vendrá, por lo menos para poner a la gente libre. A ver, Faro, Faro, no me suena a mí. No me suena a mí ese equipo. Me parece a mí que no viene en este fijo, por lo menos. A ver, no creo que sea este. No, nada. No viene. No viene. Este nada, nos saltamos. John Lundström, el Sheffield United al Rangers. Vamos a buscarlo directamente con el nombre. Lundström. John Lundström. ¿Será este? Exactamente este. Al Rangers de Escocia. Está al Rangers. Rangers Football Club, que antiguamente se llamaba Glasgow Rangers, pero como tuvo problemas tremendo económicos, al final tuvieron que refundar el club y se acabó llamando Rangers Football Club. Gocerbi, este ya debería verificar el Celta. Kevin Dix, de Fiorentina al Copenhague. Fiorentina en Italia. La Fiore. A ver, este es la lateral diestro. Bueno, vamos a ver si viene. Vamos a buscarlo también. Ahí está Kevin Dix. Viene aquí en el Harus de Dinamarca y ha fichado por el Copenhague. Ahí está, Copenhague. Seguimos. Segunda pestaña. Vamos a ver. Ahí está la segunda pestaña. Salapeis por arriba del Caspé. Eupel de Bélgica. Se la encontraba. Aquí está. Al Royal Ambéres. Portero Odwin de Wolfen. No viene aquí. ah mira, yo creo que ya lo tengo lo tenía puesto pues estaba ese tío y hay que hacer la opción de campo vamos a ver al Royal Amberes ahí estamos este del Dinamo Tbilisi al Dinamo Skull pues no viene y el Mladapol Slav Alanya pues tampoco viene del club Mario Rondón club de Rumanía aquí estamos Mario Rondón que me imagino que será el hermano de Solomon Rondón 4 años el Zolano y el equipo es Rondón Miak pero no sé si vendrá ese equipo de Polonia la primera división de Polonia o ha ascendido nada no viene así que le vamos a poner como agente libre si se ha ido a un equipo que no viene como agente libre Víctor la objeta si este no viene todo su trabajo tampoco mercado yo creo que ni instala el juego porque estaba por la eliminada todo por ahí no Brian Pélez del Gingham al el Limassol a ver interior pero como el Limassol no viene pues se va a agentes libres Limitro Villam seguimos Mateus Ayaz del Orlando City de la Million League Soccer de la de Estados Unidos hostia la han puesto aquí el nuevo club de fútbol Montreal también Columbus también han puesto el nuevo el nuevo han cambiado algunas cosillas por aquí el Houston tiene algo también curioso el Proditor de England y aceite de 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 bueno estábamos en el Orlando City Mateus se va para el Real Oviedo de segunda división el equipo Astoriano gran equipo que estuvo ocho años en primera división y pues como muchos grandes equipos históricos de primera se han ido despedigando en segundas terceras y cuartas divisiones Mitchell Hans Balik Wisha vaya nombre colega del estándar de vieja Lamberes vaya nombrecito del amigo del amigo belga estándar de vieja aquí en el extremo izquierdo este Michael Angel Balik Wisha es este chaval que se va al Royal en Venice bueno perfecto continuamos Amet Kutuku del Schalke al Basak Seher pero este me parece a mi que estuvo seguido en Holanda si me hubiera llenado mi equipo de estos así sí no 3 al final de boca ahí ahí está este es hamet kutuku a mes que te puedo al vas a conseguir venipol vas a conseguir Seguimos a esta de liga de VX de país Sengit Hunder de la rama al Marsella Me suena a mí de que estaba cedido por ahí en otro equipo En el Leicester En el Leicester Aquí está Sengit Hunder Se va a ir al Olímpic de Marsella Cedido por la Roma Bueno, aquí hay uno del Krasnodar que no viene Se va al baile Luka Pfeiffer del Milan De Dinamarca Delantero centro Aquí está Luka Pfeiffer Se va al Darnstar 98 Bueno, seguimos ahí No sé qué está que ha venido aquí Me tendrás este con números raros ahí hablando en inglés Con cosas raras que no, la verdad es que no entiendo No voy a responder ni nada No sé si ese será No sé si algún bobo o alguna, no sé Alguna historia rara, de momento no hago mucho caso a eso A ver si algún día crezco y puedo tener algún moderador o lo que sea Y si hay gente que molesta pues zapatilla como yo digo Bueno, vamos a continuar Trincado ya al golf, ya lo hemos puesto Rubén Lima, del Belenenses, Alfamalicao Vamos a ver Belenenses, Rubén Lima, lateral zurdo Rubén Lima, perfecto Alfamalicao O famalizado como se quiera pronunciar No soy portugués Seguimos Ricardo es gallo del Braga al Sporting de Portugal Ahí lo he visto Por si me he hecho una lugar aquí ¿Dónde estás? No te veo, es lateral diestro O carrilero Claro, tiene calidad Ricardo es gallo 28 años Al Sporting Club de Portugal Viene un equipo raro de Uvequistán Me parece que no viene así que nada Continuamos Félix Aguirre del Pachuca al Monterrey Viva México lindo Pachuca Pachuca Ahí está el Pachuca A ver si viene Es lateral zurdo Erick Aguirre Aquí está Erick Aguirre Al Monterrey Aquí viene como Rayados Rayados de Monterrey De la Spal Al Torino Se va Erick Berisha Portero Y creo que está Erick Berisha Por aquí Ahí está Erick Berisha Se va al Torino Ok Alian Nang Del Vancouver White Cups De la MLS Vamos a ver si viene Aquí está Vancouver White Cups Alian Nang Que se queda como agente libre Así que vamos a pasar a la siguiente pestaña Seguimos señores Seguimos Vamos a ver Bueno aquí estamos Aquí estamos En la tercera pestaña Del Liverpool Es su 23 Vamos a ver si viene este Porque no Probablemente este tío no venga Porque aquí no vienen los juveniles O sea Los equipos canteros no vienen A ver si están incorporados En el Liverpool Camille Gravara Camille Gravara Yo no creo que no va a venir Creo que no va a venir Y creo que no Gravara Ah no mira Sí Camille Gravara Mira Producido así He venido Estaría cedido en el Harus Hola 22 años Y lo venden al Copenhague Bueno pues mira Si venían O sea que hay que buscar bien A algunos jugadores Copenhague Ya tenéis un buen portero joven Seguimos El Colonia Va Es el Dejar Leir libre A Las Soviets Y va Al Darmstadt 98 Colonia Soviets El central Donde estás Amigo Donde está No le veo Vamos a buscar A ver si está en otro tipo, te digo algo, sovietsch, pues mira donde estaba, estaba en el Zürich, haría en el Zürich o lo que sea, bueno pues se va al Tastar de la segunda división de Alemania, este es el hermano, Arzul Soviet, bueno seguimos, Alex Méndez, este no sé de dónde, ahora de cantena me la haya, pero este yo creo que me va a venir y no sé si la fecha de, lleva tiempo ya, Alex Méndez, no creo que vengan las hayas, pero bueno, vamos a ver, Alex Méndez, a ver, nada, nada, vamos a ver, a ver, nada, 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 fichaje menor, tampoco importa mucho, venga, del Norwich, Sebastián Soto al Oporto B, que ha subido a la Premier League, este es Soto, que posiblemente la hayan fichado y ahora lo quiero acceder, seguramente vamos a mirar el detalle S, vamos a mirar el detalle S, Sebastián Soto, 240, otro, entreviene de, a ver, no pues desde, 21 de junio, 2021, ya, del, 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 testar no sé si vendrán vamos a buscarlo con el nombre pero en el momento no sé yo si vendrá el soto es muy simple buscar su nombre el soto vamos a ir a Soto y vamos a ir a Sebastián no viene normal era raro que viniera vamos a ver y victoria en el mes de Francia es un medio centro aquí está y se va al shoki de la liga rusa pero como no existe en este juego pues agente libre seguimos del Hatterberg Hatterberg Alsepsi OSK el fichaje estos están siendo súper random entiendo que la gente o no hable o se largue o no entre porque la verdad es que no estoy poniendo grandes fichajes de momento ahí que igual tenía que haber empezado por el de Jadon Sancho Sancho por el United pero bueno lo pondré seguro que aquí está reflejado en esta página vamos a ver si lo he encontrado aquí tsv a ver el de los jugadores rasco rep esloveno y se va al sepsi de Rumanía que es Rumanía ahí está sepsi ahí un nuevo equipo bueno vamos a la liga de mana ahora Freiburg Feiburgo y es el extremo Brandon Borrello no estás no estás borrelo, borrelo borrelo ahí está ahí está Brandon Borrello ha accedido al Fortuna Düsseldorf y lo traspasan no pone aquí en la cuantía de nada el Dinamo Dresden Dinamo Dresden está aquí en la tercera visión bueno seguimos Breta Sidney Van Hoytong el hijo del gran Pierre Van Hoytong a ver si viene aquí el equipo pues no viene el Knack Breta no viene el Knack pues no lo podemos poner pues no lo podemos poner a ver si es que está ganando otro equipo oír no si nada, la viene pero igual me da el venazo y lo creo porque va a la Serie A al Bologna a la Serie A un equipo importante en Italia seguimos Gliobas nada Emiliano Marcondes del Brentford que ha subido a la premia 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 medio centro ofensivo aquí está la Marcondes segundo que voy a mirar a que se va a está y y y se va a el bueno que estaba cedido de marsella dónde está valer y valer a lo mejor estar en el borussia ahí está al final ha sido traspasado al olímpico de marsella por ocho millones de euros para todos pero es que tiene el joven 22 años 22 años la realidad bien esto es mal a ver si está aquí estoy mal no yo creo que no es no sé Kevin Strugman del Genoa al Cagliari Cagliari Genoa al Cagliari Kevin Strugman Anderson López de un equipo de Japón Sapporo a ver si viene aquí Sapporo López Anderson López al un equipo chino Wuhan el equipo de Wuhan ojo el equipo de Wuhan vaya telita con la pandemia en fin seguimos Michael Byron del Hostel de Bélgica a ver si en la pasada no 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 está ahí está delantero no no te veo no no ya no está del evaluado olympia de paraguay hugo fernández bueno vamos a buscar por el apellido fernández es el extremo paraguayo i y estaba en el olympia olympia Bien. 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 Y este es. U-U-U! Fernández. Al defensa. Y justicia argentina. Defensa. Justicia argentina. Justicia argentina. ahí está el paraguayo a ver Nicolás Cordero Nicolás Cordero del Huracán al Unión de Santa Fe Nicolás Cordero del Huracán 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 a jugador así más desconocido y meterme en liga así donde sobre todo gente que tenga ya la cierta para fichar mucha calidad pero y ah e e e e e e Y ya está. 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 Andrés Silva. Se va. Y ya está. 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 ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está.